Chiapas es un estado rico en tradición oral por lo que un colectivo ciudadano, desde hace tres años, retomó un selecto repertorio de leyendas y lo llevaron a un teatro de la capital chiapaneca. Son seis leyendas con la apertura que entra dentro del inicio, que son obviamente las mujeres tuxlecas que están representadas en la apertura y se va desarrollando todas las leyendas. Leyendas como la tisigua, la coche enfrenada y la visa de los muertos revivieron en escena para atemorizar a todos los asistentes quienes disfrutaron de estos relatos. Se le está dando ese auge y esa importancia a las leyendas que se han ido perdiendo con el tiempo y todo esto es gracias a nuestra historia, como humanidad, como chiapanecos. Entonces, trabajarlo ha sido muy enriquecedor porque hemos tenido un elenco, chicos que se han involucrado, chicos que le han puesto todo el alma, la dedicación y lo mejor de todo es que se están involucrando a contar leyendas. Esta obra seguirá presentándose durante los fines de semana de octubre y el primero de noviembre. Es una producción del colectivo Milindo Tuxtla, por lo que invitaron a apoyar el teatro local. Tenemos función el día 19 de octubre, el 31 de octubre y el 3 de noviembre. Las tres funciones son dobles. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.